Flora el pueblo que canta la patria, con anhelos y un pecho pendiente, es por hora santiago en oriente, la que hará tu futuro Ecuador. Corazón movilado en la selva, con esencia de raza aborigen, Madre Tierra es un senable virgen, la que no te notará ni valía, nos viene a tu sol que nos guía, a luchar por tu error y libertad. Y si brazos heroicos nos dieron, tu esmeralda por rico tesoro, hombres libres hoy cantan en coro, bendiciendo a la tierra fecunda, la regalia que frente a su mundo, suelando en su gran porvenir. Flora el pueblo que canta la patria, con anhelos y un pecho pendiente, es por hora santiago en oriente, la que hará tu futuro Ecuador.